hola hola amigos buenos días cómo están un saludo muy grande de parte de todo el equipo de alo chapín esperemos que estén sentados tomándose una taza de café vamos a ver qué es lo que dice aquí lucía perdón disculpa no escuché tú dijiste tu dijiste es agua pura porque le echaban químico porque es que le echan químico al agua pura disculpa lucía bueno ya la siento verdad que hay unas que se siente así como sabor a tierra o sabor a jabón de verano vamos a ir a tomar un poco después ya quedamos con la chica como de que el que llegue primero en la moto porque andamos en moto bueno andamos tres motos pero andamos ahí primero porque el señor no tiene fríos todos los cocos a ver si nos quieren ver tomando coco vamos a grabar un video bueno vamos a ir a tomar cocos es un trato hecho jamás deshecho bueno entonces vamos a ver aquí a doña Anastasia buenos días con permiso ya estamos más adentro pero con permiso todos no te puedes caer no pierdes que se uno pone aquí se viene para acá donde pone el otro se viene para allá cuidado pero como los pollos no pesan a eso es para los pollos para hacer ejercicio mejor así ve los pollos hacen así para que sí esto también te sirve para hacer ejercicio por eso si ven con los pies de ahí se afasa el tornillo Vamos a pasar allá a ver que nos tiene que decir ¿Cuál es su, doña Anastasia es su nombre verdad? Bueno como ha estado doña Anastasia que nos tiene que decir Buenas tardes y disculpe la pregunta Es todo de blanco, bueno aquí pasando va el día que es lunes El día nos ha dado otra vida más, gracias a Dios, todo bien de salud Gracias a Dios Pues que bueno que se encuentra aquí, bien de salud verdad Si Y sus nenes Ay a sus papás Yo no los conozco ¿Hoy si tienen a sus nenes? El señor no puede llamar, llamando Si, si son niños aquí ¡Ajá! ¡Vengan a mis hijos! ¿Qué? Dice por ahí Eso me hace recordar mi niñez Eso porque cuando ¡Ay dime! ¡Ahorita! Vení ahorita Ahora que osa que le griten a uno los papás Pero aún fíjate Ale Igual sigue siendo mi mamá Sí Bueno mi mamá también así ¡Ajá! ¡Cati! ¿Dónde está? Y esperate que todos los vecinos lo escuchan ¡Ajá! Ellas no van a buscar a los niños aquí ¡Ajá! ¡Los niños! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ellos niños! ¡Tan chulos! Bueno vamos a ver a los hijos de doña Anastasia ¡Qué bendición! El que viera que yo le conté a mi mamá Y ella dice que usted tiene dos niñas Así canchitas ¡No! ¿No es usted? ¡No! La confundió ¡Ajá! ¡No! Este es mi nene y ella ¡Ajá! Yo solo dos tengo ¿Cuál es el nombre de su niño? Disculpe doña Anastasia Diga su nombre mija Y Dani Y Dani a Yosnira ¡Qué bueno! ¡Ajá! Yo sé Y diga su nombre nene ¡Ajá! ¡Ajá! Se llama Yeri Antonio Yeri Antonio Yeri Antonio Yeri Antonio ¿No te chiví el nene? ¿Cuántos años tienes mamita? 10 10 ¿Y el nene? Él tiene 8 8 Uy no nene Preciosos sus hijos Y pues entendemos que se chivían Porque Es uno de niños Ajá Sí Así somos todos los niños Habemos unos niños De que son así bien imperativos Y ahora Hay otros niños De que son así más tranquilos Sí Y hay otros niños así como yo Que son bien tímidos Miren Yo soy tímido por cierto Y como eras de plástico Era Era de tiempo pasado No, yo siempre soy tímido Lo que pasa es que como no estoy adelante de la cámara Por eso hablo Ya cuando estoy delante ya no hablo nada Como que ya no lo está viendo nadie por eso Y yo también de niño ¿Cómo eras tú de niña? Eras tímida Sí, yo no le hablaba casi a nadie ¿Y tú Katy? Igual ¿Tú chino? Pues yo cuando era niño Este Niña 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 Pues Este Me gustaba así que me decían Vení Vení Ahí voy Y gritaba Y yo me recuerdo Y yo me recuerdo así Cuando estaba así de ese tamaño Yo me acuerdo todavía que me iba a un río Me gustaba ir a pescar agarraba Agarraba mis pescados Y me iba corriendo por la calle ¿Qué era lo que hacía cuando uno estaba niño verdad? Y yo contento con mis pescados Me iba a la casa Mi mamá me los cocía todos Bueno, los freía Unos pequeñitos así Esos eran pupos Pupos Bueno, vamos a ver aquí a Ya llegamos a Chino Disculpa Chino Vamos a enfocar aquí a Aluchi ¿Tú eras tímida? ¿Cuándo eras chiquita o no? Bastante Sí Incluso cuando Empecé a A grabar videos Aquí con Halo Chapin Mi video Chapin También era tímida Ahora Bueno Ahora todavía un poquito creo yo Porque Bonita se ríe Vamos a ver Blanquita ¿Tú eras tímida? Sí Sí ¿Qué era? Pero ahora hasta baila Ahora ya no ¿Cómo eras cuando eras niña? Eras tímida ¿No le hablabas a nadie? A ninguno Bueno Blanquita Ahorita así como Con cualquiera Con cualquiera Con cualquiera Bueno es que ahorita como Blanca pues Gracias a Dios está en nuestro grupo Pues ahí va aprendiendo poco a poco Y tienes todo nuestro apoyo Sí Y vamos a ver quién nos falta Quién nos falta Ya se me olvidó Ahorita baila dura No me acuerdo Ah de veras Se sale Si no se acuerda No pasó No pasó Ale tú eras tímida ¿Cuándo eras pequeña? ¿Qué te diré? Este Hasta suspira ella Sí Sí Yo algo que siempre he tenido marcado es mi carácter Desde niña Ahí van a ver Algún día les voy a mostrar mi foto cuando era de niña Yo era muy seria Y sigo siendo seria ¿Así está muy mal? No tampoco Pero a veces la gente lo confunde a uno Porque uno es serio Y en realidad uno se mira serio pero no es serio Porque yo a cualquiera digo Ay ella es bien enojada y es bien serio Pero sí soy seria Pero no es tímida No me gusta conversar pero sí me gusta platicar mucho con las personas Me gusta llevarme bien con todos Pero yo creo que aquí ya dejamos la timidez todos Y bueno Pues Cero timidez aquí a lo chapín Eso Así es Bueno entonces a A lo que veníamos A lo que veníamos Hoy venimos a dejar una gran bendición aquí a este hogar verdad Espero en que les sirva de mucho Y pues le voy a hacer la entrega Venimos a dejar una ayuda Esta ayuda es gracias a María Herrera Estrada Y Marco Antonio Orellana Torres Que él se contactó conmigo Y me mandó 1,156 para esta familia Para que compre bueno lo que necesiten verdad Ya sea víveres o en lo que se puedan ayudar Sí Y le voy a hacer la entrega ahorita ¿A quién se lo puedo entregar? El niño Déjame a ella Porque ella lo administra Aquí tiene Son 1,156 Puede contarlo si quiere ahí Vaya gracias Sí Sí Aquí está Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahí se saltó Ajá Son 1,156 No viejo, contame 1,156 Dos Nervio Diga usted Dos Nervio Dos Dos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Mil Ciento 1,156 Exacto Cabalito cabalito Ni uno más, ni uno menos No sé si tengan unas palabras De agradecimiento para María Herrera Estrada Y Marco Antonio Orellana Torres Bueno, yo mis palabras Que Dios los bendiga Doña María Y don Marco Antonio Gracias por la ayuda Que me mandaron Y que Dios los multiplique En su vida, en su trabajo Donde usted ande Doña María también Que Dios me la bendiga Por la ayudita que me dieron Y yo sé que me va a servir Bastante Y gracias Gracias Doña María Y don Antonio Que Dios me lo bendiga Y me lo multiplique Y gracias a ustedes Que Dios los bendiga En sus caminos Donde vayan ¿Verdad? Que Dios nos lo agradezco Aquí siempre estaremos presentes Mientras podamos ¿Verdad? Que Dios nos regale Cada día más ¿Y usted qué le tiene que decir? Pues la verdad Yo estoy muy agradecido Que ustedes les dan bienes La ayuda a mi señora Y por todo lo que hacen Y nunca les creemos Bastante Pero siempre Que Dios se los bendiga Con ustedes Pero la verdad No tengo muchas palabras Como hablar Pero ni siquiera eso Le agradezco Y les doy muchísimas gracias De Dios que están por ahí Que nos están dando ayuda Y le agradecemos bastante ¿Verdad? Porque como yo sé Que ahorita no tengo trabajo Y estoy en la casa Y con mis hijos Más que todo Porque cuando yo estaba trabajando Cuando ellos me llamaron Que la casa había agarrado juego Se los quemó todo Y nos quedó casi nada De ropa Y gracias Que Dios me da licencia Me da vida Para seguir trabajando Que siquiera los pocos Los que gano Les doy para mis hijos Que sea pan para mis hijos Pero bien Ahí vamos pasando Poco a poco Con ellos Y ahora nos cayó bien ¿Verdad? Porque a él le dijeron ayer Que ya no había trabajo Y nos quedamos Bueno, yo me puse Un poquito triste ¿Verdad? Porque que sea 350 A la semana Ya es algo Ajá Ya es algo Para mí Que sea poquito Pero yo ahí voy comiendo ¿Verdad? Pues ahí viene el triple Ajá Y mire va Que bendito sea Mi Padre Celestial Doña María Y Don Antonio Bendito sean mis hijos ¿Verdad? Que me ayudaron en algo ¿Verdad? Yo los bendiga a ellos Sí Y a ustedes también Muchachos Gracias Sé que ellos no esperan Nada a cambio Pero Diosito lindo Pues me los va a cuidar Donde quiera que estén ¿Verdad? Por tener ese gran corazón Y esa gran nobleza Hacia esta familia Que sí lo necesita ¿Verdad? Más que todo Se le quemó la casa A ella dice Y entonces En esos momentos Sí es de apoyar bastante Porque son momentos Muy difíciles Bueno No, eso de que De la casa Es duro Porque Como ustedes ya saben A nosotros nos pasó también Y que feo De verdad Y uno se siente bien Y a que amigos Lo vayan a socorrer a uno Y se siente uno Acompañado Porque la verdad Que es Demasiado feo Y como dicen Uno no se lo desea a nadie Es muy triste Perder todo Lo que un día Pues con esfuerzo Lo hicieron ¿Verdad? Sí Es cierto Yo me puse muy triste ¿Verdad? Cuando nomás vine Yo andaba en el río Lavando Y cuando voy bien Cuando yo venía Dios mío Yo hasta me enqué ¿Verdad? Porque perdí todo Ajá Incluso hasta Tu cuaderno Muchible De mis patojos Perdón Todo Miren Que yo si Dije Dios mío ¿Qué voy a hacer? Está la tele Que teníamos ahí Se le quemó Y los patojos Ahora me dicen Papá queremos una tele Pero denme paciencia a mis hijos Si yo tengo un buen trabajo Yo lo compro Ahorita no lo he comprado Porque honestamente No he tenido trabajo Fijo Más que todo Me dan un poquito Ves que gano 30 Que sale Ves que me pagan 50 Hasta las 4 de la tarde O sea algo ahí Pero bien Le compro pan para mis hijos Para que no les haga falta algo ¿Verdad? Porque siempre les digo Yo voy a comprar Ahí mis hijos No les puedo comprar esto Pero otra vez Me sale este trabajito Ahí voy a ganar Y que sea eso Les compro Pero denme chance Denme paciencia Voy a ver cómo le hago Pero voy a ver las teles Y se las voy a comprar Cualquier ratito Pero ustedes saben muy bien Que no tengo trabajo Les digo Ahorita hay trabajo Pero solo para un ratito No es más Y ya no hay Sí Ajá Y eso es lo que Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Ahí con ellos Sí Porque es lo único que queda Después que pasa todo eso ¿Verdad? Ay sí Y tener paciencia Y que Dios lo ayude Bueno muchas gracias A las dos personas Que se comunicó A la persona que se comunicó Con Luchi Pues que Dios me la bendiga mucho Y pues vamos a dejar Este video por acá Y pues si alguien quiere Seguir apoyando A esta familia tan hermosa De esos dos pequeños Tan hermosos que están Pues lo puede seguir haciendo Con gusto pues Se pueden contactar con nosotros Y nosotros con gusto Lo venimos a dejar Hasta ahí Con gusto Entonces nos vemos Al próximo video amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bendiciones Adiós Bendiciones Adiós Ahora para acá Va para allá Va para allá Adiós Y ahora va para allá Enfrente Adiós 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 Adiós